Actualmente ellos utilizan un material plástico que no es reciclable, entonces hay que buscar como una solución. Estos empaques tienen una barrera de oxígeno y de humedad, y bueno, se analiza y se busca cuál es el precio del plástico por kilo, para ver cuántas galletas alcanzan y salen por kilo, para ver qué materiales se podrían utilizar. Hacer el empaque de las galletas Tosh más económico y ecoamigable es el reto de Mario Rodríguez, estudiante de la U Latina, y Marco Acuña del Instituto Tecnológico de Costa Rica. Ninguno se conoce, pero ambos se reunieron para participar del reto 24 horas de innovación, que busca soluciones creativas para resolver los problemas de las empresas que participan. Bueno, vamos a tener a casi 100 estudiantes trabajando aquí durante 24 horas, para aportar soluciones creativas a retos o problemas que han sido planteados por instituciones o empresas. Tenemos dos modalidades, están los retos internacionales, que nos fueron develados hoy a las 8 de la mañana desde Canadá, y los retos nacionales que fueron propuestos por empresas costarricenses o empresas que están instaladas en el país. El reto nace en la Universidad Francesa ETS y tiene 8 ediciones, pero por primera vez la Universidad de Costa Rica es la sede país en el Museo de los Niños. Participan estudiantes de universidades públicas y privadas, agrupados en 17 equipos con miembros de diferentes carreras. Vamos a tener un jurado local que está conformado por personas del mundo empresarial, personas de ministerios y algunas personas de la Universidad de Costa Rica. Ese jurado va a evaluar las soluciones creativas de los retos nacionales. Las mismas empresas que los propusieron van a dar un premio a los muchachos. Y ese jurado local también va a evaluar las soluciones a los retos internacionales. Los retos nacionales son propuestos por las empresas Pozuelo, Microsoft, Intel y NutriSnacks. Existe una categoría internacional cuyos retos son planteados por empresas que no son costarricenses. Tal es el caso de Daniela y su equipo. Ellos trabajaron para proponer una forma innovadora de generar energía, como parte del reto puesto por la compañía uruguaya, Intel. Y estamos pensando como en juegos en los parques, que las personas hagan ejercicio, puedan producir energía para cargar su celular. La competencia fue organizada por la Unidad de Gestión y Transferencia del Conocimiento para la Innovación ProInnova y la Agencia Universitaria para la Gestión del Emprendimiento Auge de la Vicerrectoría de Investigación de la UCR. Con el apoyo de la red UCR Emprende, los equipos debían presentar las soluciones a los retos a través de un video. En la categoría internacional ganó la solución Antifáticos, una app desarrollada para permitir a los emprendedores exponer sus ideas y compartirlas con otras personas.